Este tema, yo creo que se necesita un poco más de seriedad, de conocimiento de parte de los funcionarios que están manejando las finanzas del Estado y buscar la manera como optimizar el recurso. Vemos que se están haciendo diferentes gastos que deberían estar llevando beneficio a la población y ya lo mencionaba usted, se están pagando grandes cantidades de intereses. Bueno, se acaba de solicitar nuevamente la impresión de letes, de los cuales de los 300 millones solamente han sido colocados 210 más o menos, estamos hablando cerca de un 70%. Yo creo que esas situaciones, hablando, habría que hacer un balance y un estudio bien técnico, pero que de verdad se reflejen que las necesidades de la población hay que darles prioridad. Vemos un hospital Rosales que está aprobado desde el 2018, del 8 de junio del 2018, el préstamo. Estamos hablando ya casi de cuatro años, estamos a tres meses para que se cumplan y creo que eso, 170 millones, ¿qué ha pasado con ellos cuando se tiene la necesidad? Se le ha puesto al hospital Rosales como tres o cuatro veces la primera piedra y no se ha hecho absolutamente nada para terminarlo. Yo creo que es lamentable ya en cualquier parte del mundo que estemos en una situación de guerra, creo que para eso están los canales diplomáticos, para poderlo solucionar. Pero cuando existe una guerra, usted misma lo ha dicho, el tema de los combustibles van a ir a la alza, el tema del trigo también, son situaciones lamentables que a los países como El Salvador salen fuertemente golpeados. Aquí puede ser la población saber que yo no tengo vehículo, no me va a afectar, claro que sí. Todo cualquier arancel para todo ese tema de movimientos, de las verduras, de todas esas importaciones que se pueden hacer, llevan su exceso incluido. Entonces básicamente creemos que aquí tenemos que volver, y déjenme decirle, hace varios meses, y hace la última, el martes, en sesión plenaria, volvimos a decir como arena, no nos están tomando en cuenta las diferentes piezas de correspondencia que estamos entregando. Ya se presentó una propuesta para que se puedan reducir los impuestos a la gasolina, y hasta este momento no hemos tenido ninguna respuesta, ni siquiera poder llegar a los senos de diferentes comisiones para ser discutidas. Entonces, creo firmemente que ahora es el momento para que los grupos parlamentarios Nuevas Ideas puedan tomar en cuenta los aspectos propositivos que estamos teniendo como arena para solucionar los problemas que tiene nuestra población salvadoreña. Yo creo que es un tema que le deberíamos de preguntar al Ministerio de Relaciones Exteriores cuál es la postura. Yo creo que todavía estamos esperando un pronunciamiento claro de qué es lo que vamos a tener de beneficio cada una de esas visitas que se hacen, pero hay que ser transparentes. El último viaje que él realizó, pues se hablaron de varios millones que se pudieron utilizar para otras necesidades del pueblo, y se fueron para un viaje para... hay que esperar los resultados que puedan venir más adelante. Pero yo creo que aquí hay un llamado al Ministerio de Relaciones Exteriores que pueda dar una respuesta clara de los beneficios que podamos tener de esa visita a Rusia. Alex. Diputado Linares, retomando un poco lo que usted había mencionado del Hospital Rosales, ayer se ha inaugurado el Hospital Veterinario Chivo PES, se hizo rápidamente, pues a mí esto está financiado con fondos o ganancias de Chivo, de Chivo de Ibizón, sin embargo hay unos cuestionamientos por parte de la población por qué está tan rápido un hospital veterinario. El Hospital Rosales no se ha construido y ya lleva varios años, incluso esta administración, sino también la administración del FMLN no lo ha hecho. en este hospital veterinario se da un montón de beneficios, incluso atención para los dueños de los animales, para darle seguimiento a las enfermedades que puedan tener. Algo que en el Hospital Rosales hay gente que tiene que esperar hasta un año, ocho meses para que los atiendan, para volver a tener una cita. Bueno, en primer lugar, quiero decirles, en lo personal, a mí me encantan las mascotas, me encanta lo que es tanto lo que es perro, gatos, etc., pero hay que tener prioridades. Y yo creo que el Hospital Rosales es prioridad para la salud de los salvadoreños. Como lo mencioné, el 8 de junio del 2018 aprobamos acá en esta Asamblea Legislativa 170 millones de dólares para salud. 70 millones iban dirigidos para el Hospital Rosales, 20 millones para un hospital que sería construido en la zona norte, que si mal no recuerdo, el terreno iba a ser donado por la Alcaldía de Nejapa. Y los restantes 80 millones iban a ser distribuidos en toda la red hospitalaria para poderla fortalecer. Este servidor tuvo la oportunidad en ese momento de incluir casi cerca de medio millón de dólares para la construcción de una unidad renal o mejorar la que ya estaba en el Hospital San Pedro o en el Hospital Nacional de Jiquilisco, en mi departamento de Zulután. Como ustedes saben, la insuficiencia renal es una enfermedad que está afectando mucho en toda la costa salvadoreña debido a los manejos que se han dado y algunas situaciones que se han venido manejando con los años con la agricultura. Pero yo creo que hay que tener prioridades. A mí me hubiera encantado que el Hospital Rosales, después que se aprobó, tengo entendido que el BID desembolsó ya las primeras partes de estos dineros allá por los meses de febrero, como a los seis meses después de que se aprobó este préstamo y lastimosamente solamente se ha colocado la primera piedra como en dos o tres ocasiones. La última creo que fue el año pasado, pero el Hospital Rosales todavía sigue sin construirse, teniendo el recurso dentro de él. Y algo que también llama la atención, de que ahora quieren traspasar esa construcción a la dirección de obras municipales, cuando eso es una obra nacional que ya estaba aprobada y que es más, el BID en este momento lo tiene en estudio porque ellos no conocen todavía cuál es la razón de ese cambio. Yo creo que recursos han tenido para poder hacer o mejorar la red hospitalaria. Vimos que en el caso de la pandemia aprobamos cantidad, bastante de recursos, pero hay que aclarar porque mucha gente decía, ustedes aprobaban, pero quien tiene que conseguir los dineros es el Ejecutivo, es el Gobierno Central que tiene que llegar a negociar. Entonces, le digo, me alegra por los animales que tienen ya su hospital, pero me da tristeza que no se le dio ese mismo trato al Hospital Rosales ni a la demás red hospitalaria con la que estaba ya un préstamo aprobado de 170 millones. Y lo repito, el 8 de junio de 2018. Y me preguntan por qué se recuerda esa fecha, porque yo estaba pendiente de la unidad renal que había incluido en el presupuesto de ese préstamo cuando nos reunimos con la ministra de Salud en ese momento, el viceministro y la representante del BID, que también estuvo con nosotros en una reunión para que pudiéramos buscar alternativas de cómo apoyar a nuestros departamentos. En este mismo hotel.